Raúl Daffy, el pintor de los placeres de la vida moderna, llega al Museo Thyssen de Madrid. A través de 93 piezas, la exposición muestra la gestación de su lenguaje personal y búsqueda de soluciones plásticas. Una visión de conjunto de la trayectoria del pintor etonista. Se trata de una selección principalmente de óleos, pero también de dibujos, acuarelas y grabados, así como diseños en tela y cerámicas. Considerado como uno de los grandes de la Escuela de París, con su muerte inició el declive de su fama, convirtiéndose en un pintor recordado solo por los estudiosos. Las obras que integran la muestra pertenecen a la colección privada de Carmen Thyssen Bornemisza y las han rescatado para poner en valor la obra del pintor. La exposición arranca con las bulliciosas escenas de muelles y mercados que Daffy pintó en Normandía. Los críticos y pintores se referían a su pintura como nacida bajo el signo del placer por sus populares escenas de regatas y carreras de caballos. El Museo Thyssen propone una relectura de su obra, centrada no solo en su vertiente donista, sino en su faceta introspectiva, reflexiva y personal. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 17 de mayo en el Museo Thyssen.